Una actividad social de integración, intercambio y regalos realizó la Universidad Popular del Cesar para generar espacios de diálogo y amistad entre sus funcionarios. Donde la gente divierta, donde se ganan muchos premios, tenemos muchas personas de verdad con muchos valores, a pesar de los jefes que están muy ocupados también hacen parte y se les quita un poco el estrés, porque de verdad que la vida no es solo trabajar, yo mal. En el auditorio Miguel Vicente Arroyo, la Universidad Popular del Cesar, Cede Hurtado, se realizó el evento organizado con un toque tropical para variar la monotonía de la jornada laboral. En la institución también hay empleados contratistas nuevos que no conocen, a veces estamos en los corredores y preguntan pero no sabemos quiénes son. Entonces estos son unos pasos que damos para darnos ese auge de conocimiento, de relaciones, de hacernos más amigos, de llegar más con nuestra institución. Al final los funcionarios recibieron sus presentes y agradecieron el esfuerzo y la dedicación de la coordinadora, Daniel Espitre. La velada culminó con una cena y música.